Mi hermana tenía su vivienda acá y hace cinco años que estoy acá por 12 de junio. Y bueno, esa ocupación de los bañados de Asunción se da, surge, con la misma ciudad. Empezó a comprar materiales de a poco y construimos con el papá de mi hijo, con la ayuda del papá de mi hijo, construimos nuestra casa. El arraigo en esa población es indiscutible. Hay personas ahí que han nacido en esos barrios, sus padres han nacido, sus abuelos nacieron allí. Hay gente que nacieron acá que no quieren salir de esta zona. Yo, por ejemplo, estoy al lado mismo, pegado por la costanera y la arenera que se estuvo cargando con el refulado. Y eso es lo que me dificulta más que me entre el aire y eso, ¿verdad? Con cada lluvia ahí que mi casa chorrea todo, llueve más adentro que afuera. Te inundas todo porque el agua busca salida y como que está todo cerrado por la cuestión del efecto palangana. Vos te quedas bajo agua una o dos horas por ahí. El derecho de acceso a la vivienda digna es un derecho garantizado por la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Acá en el barrio sí hay agua, hay luz, agua potable y energía eléctrica. Es precario porque tenemos que engancharlo, no tenemos medidor ni nada. El derecho a la vivienda está establecido a sí mismo en nuestra Constitución Nacional, en el artículo 100. Y por tal razón es también importante señalar que el Pacto Internacional sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su artículo 11, habla expresamente de ese derecho a la vivienda. Yo en particular no quiero dejar 12 de junio. Muchas familias tienen su actividad económica y su sustento en la casa, en el lote. Su despensita, su tallercito, su peluquería, en fin. Hay un sinnúmero de actividades económicas comunitarias ahí de sostenimiento. Viven del centro, viven de su relación con la ciudad de Asunción. Acá, por ejemplo, puedes trabajar reciclando, puedes trabajar, o sea, te queda más cerca para trabajar y eso. Ahora hay una presión de la franja costera para salir y para empezar a cargar el refulado otra vez, para inversión privada. La gran mayoría de los pobladores reivindican modelos de vivienda en lote individuales. Mi anhelo es que se haga la vivienda acá en el barrio, verdad, y que nadie más se mueva de acá. Que no haga una vivienda digna, pero acá en el bajo, en 12 de junio, para que no se termine el barrio. Que mucha gente, o sea, con pequeñas gente que empezaron a poblar y hacer un barrio lindo, verdad. Porque lo que se pretende es que la ciudad y las oportunidades de desarrollo que ofrecen sean accesibles a todos. Eso implica entonces el acceso a todos los servicios, al ordenamiento urbano, a la sanidad, a la protección, verdad, del ambiente. Lo que se busca con el derecho a la ciudad es la integración social, la justicia social en definitiva. Nosotros como chacariteños también tenemos el derecho de tener una vivienda digna, pero acá en el barrio otra vez. Gracias. 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 Gracias.